Hola mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo que hago yo con esto aquí pues este es mi arma no mentira esta es una palanca con un podón si hoy vamos a hacer un vídeo donde cómo hacer una cubierta un techo utilizando la hoja la cubierta utilizando la hoja que hay aquí en el campo es unas palmas que se llama chontilla ya les voy a enseñar así es que vamos ahí continuamos amigos vamos ahí si la chantilla aquí está vamos a ver esa es la chantilla de la cual de esas se hace la cubierta siguiente paso que es lo que tenemos que hacer es cortar las hojas así que vamos a cortar las hojas bueno ya hemos botado muchas hojas así es como queda la planta queda solamente los cobollitos porque ya no alcanzó más a botarle ahí están dos 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 plantas pero solo le hemos tumbado las hojitas que alcanza lo suficiente y aquí tenemos ya todas las hojas en el suelo la cual vamos a recoger ya para hacer el siguiente proceso ahora sí como ya tenemos ya las hojitas bueno aquí tenemos un tronquito que no nos sirve le vamos a igualar y así vamos a hacer con todas las hojitas y vamos a recoger las hojas ah también les comento que estas hojitas sirven para para hacer volar y como vuelan las hojitas pues las hojas vuelan como un avioncito vamos a ver ojalá no se me estrelle la cámara vamos a hacer una pequeña demostración bueno les voy a hacer una demostración de este lado para que lo vean como como vuela ya ahí va y vieron como voló bueno es divertido es divertido estar jugando con las hojitas aquí haciendo volar a las hojitas bueno así se pasa de divertido aquí en el campo haciendo volar las hojitas bueno vamos a continuar con nuestro proceso algo que quería mostrarles de la hojita es es como como está hecho la hojita si ven tiene el mismo espacio de la hoja que tiene aquí tiene el espacio en blanco si ven la hoja tiene un espacio así y el espacio en blanco también es lo mismo algo muy algo muy interesante que también quería comentarles es el tamaño de la hoja en si el tamaño tiene aproximadamente un metro y medio que nos cubre de distancia de del extremo para abajo hacia nuestro extremo ahora tenemos que darle el siguiente proceso a la hoja para que nos sirva de cubierta perfectamente miren cómo cómo es la hoja y cómo va a quedar ahora siguiente proceso es doblar así hacia adentro la una la una cara digamos la una cara de la hoja vamos a tener que doblarlo hacia adentro así miren cómo queda y la hoja se le pone así ahora este proceso tenemos que dejarle por aquí algo interesante que yo les comentaba de la hojita que tiene un espacio en blanco y uno con la hojita al momento que le doblamos si ven que el espacio en blanco se cubre el espacio en blanco se cubre con la otra hoja si ven y entonces así va formando lo que son los canales para el agua tiene unos canalitos para que el agua pueda fluir tranquilamente eso tenemos que dejar reposar para que la hoja tenga tenga su estado normal para poder nosotros hacer la cubierta bien hemos acabado de doblar todas las hojitas así es como queda y como se le ve se le ve bien bonito se preguntarán el tiempo estimado de cuánto dura este techo este techo la verdad tiene el tiempo aproximado hasta cuando dure no mentira si dura un buen tiempo digamos que unos tres años aproximadamente dura este techo bueno tenemos que dejarle reposando esta hoja doblada tenemos que dejarle reposando para que en sí el doblez que le hicimos quede compacto se quede quede una hoja así doblada y para que no se abra le vamos a dejar por el lapso de algunos días para continuar el proceso así es que vamos continuando así es que vamos a esperar es el lapso de tiempo y luego vemos el siguiente paso que tenemos que hacer así es que vamos a dejarle reposando pero vamos a guardarle debajo de la casa porque si no llueve y se llena de agua bien pues mis amigos ya creo que ya ha pasado el tiempo suficiente la verdad le hemos dejado reposar aquí exactamente tres días tres días de reposo ha sido doblado aplastadito con estas tablas bueno pues vamos a retirar las tablas que hemos puesto las tablitas que hemos puesto aplastando para que se se aplasten las las hojitas yo creo que vamos a continuar con el siguiente proceso ahora necesitamos algo con que a sujetar la la hoja y para eso pues tenemos que ir a buscar vejuco vejuco es esas 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 piolitas en los árboles así como cuando tarzán iba columbiándose de árbol en árbol ya de esos esos se llaman vejuco esos vejuco vamos a vamos a recoger para amarrar lo que es el la hoja sumamente largos apropiados para lo que vamos a necesitar ahora yo les comentaba que este vejuco es de esos como como utiliza tarzán de la selva para agulumbiarse así miren los vejucos miren parecen piolitas parecen unas piolas ahora sí nada más y nada menos tenemos que arrancar de arriba listo ya tenemos uno listo aquí tenemos nuestras nuestras piolas de la piolas del monte listo con esto nos vamos a amarrar así es que esto sirve para amarrar a la vaca también hasta podemos saltar la piolita también saltar la cuerda vamos a ver perfecto hemos hecho un poquito de ejercicio saltado la cuerda ahora sí vamos a continuar con el siguiente proceso nos toca trepar arriba vamos a ir listo nos encontramos en la cima de la casa una mini casita bueno así es como le vamos a ir ubicando las hojitas y así es como vamos a empezar a amarrar de aquí el vejuco que tenemos le cruzamos cogemos y le cruzamos por esta abertura y le damos la vuelta y le dejamos ahí continuamos con la siguiente hojita así mismo cogemos la hojita le igualamos con el lado de arriba y así mismo el vejuco que está por debajo le pasamos por aquí y le mandamos al otro lado y así hacemos con todas las hojitas miren que está fácil verdad cogemos cogemos le cruzamos el vejuco y listo miren como va quedando que belleza que belleza de techo estos techos son 100% natural 100% orgánico y cubre de toda el agua con eso no necesitamos clavos para clavar simplemente con un vejuco está amarrado y bien seguro y no se cae la hoja y se nos acaba la hojita y 17 ha entrado 17 hojitos de entrada aquí miren como queda el techo ahí el agua llueve y se baja y no se moja miren podemos ver desde la parte de acá adentro miren ahí se puede ver como cómo quedó envuelto en el palo el vejuco y cómo se ve de la parte de adentro toda la cubierta miren cómo se le ve una belleza y ahí está la caída donde que cae el agua bueno ¿qué es ahí? realmente ahí es ahí es nuestro baño ahí es el baño donde que ya saben aquí en el monte en el campo no tenemos un un baño una letrina como se utiliza en las casas en la ciudad aquí tenemos un un baño sumamente interesante vamos quiero mostrarles cómo cómo es este baño miren este es nuestro baño sí es un baño moderno datos curiosos de aquí de la montaña del campo bueno pues este baño lo hicimos al estilo coreano al estilo coreano japonés los coreanos comentan que es más saludable hacer las necesidades de un baño así que de los baños que hay que sentarse ¿no? entonces este es un baño al estilo japonés así es que amigos eso ha sido todo por este día espero que les haya gustado este pequeño video hemos llegado a la parte final y será hasta una próxima bye se cuidan